El domingo en Sanlúcar se esperan cielos con sol y nubes. Las máximas se mantienen en los 17 grados, las mínimas llegan a los 13 grados. Vientos moderados de poniente. En Chipiona también se esperan cielos con sol y nubes. Las temperaturas se mantienen en los 17 grados de máxima y los 14 de mínima. Vientos moderados de poniente. En Rota se mantienen las temperaturas, las máximas alcanzan los 18 grados y las mínimas se sitúan en los 13. Cielos con sol y nubes y los vientos serán moderados de poniente. En Trebujena veremos cielos con sol y nubes. Las máximas alcanzarán los 18 grados y las mínimas los 12. Vientos flojos de poniente. El domingo 26 de abril de 2020 amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 7.36 horas y la puesta de sol será a las 21.10 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera baja mar será a las 0.17 horas y la siguiente baja mar a las 12.26 horas. La primera pleamares será a las 6.08 horas y la siguiente pleamares a las 18.21 horas. Tendremos 13 horas y 34 minutos de sol. El tránsito solar será a las 14.23 horas. El tránsito solar será a las 15.21 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 horas.